Perdóname vida Hoy me tengo que marchar Discúlpame sin mis besos Hoy te tengo que dejar Que me quieres todavía No me intentes presumir Perdóname vida mía Ya no quiero más sufrir Ese tiempo que pasamos No lo niego, fui muy feliz Nos sorprendió la rutina Y tu ser nos puso el fin Perdimos el gran amor No se puede reparar Esto no tiene remedio Nos tendremos que separar Que me quieres, que me amas Y me dices que regreses Que me olvide lo vivido Dices tú tan insistente Déjame en libertad Te lo pido aunque me duela Perdóname vida mía Una extraña hoy me consuela Música 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 Ese tiempo que pasamos No lo niego, fui muy feliz Nos sorprendió la rutina Nos sorprendió la rutina Y tu ser nos puso el fin Perdimos el gran amor No se puede reparar No se puede reparar Esto no tiene remedio Nos tendremos que separar Que me quieres, que me amas Y me dices que regreses Que me olvide lo vivido Dices tú tan insistente Déjame en libertad Te lo pido aunque me duela Perdóname vida mía Una extraña hoy me consuela Música